El Partido Popular de España se solidarizó con el Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, ante los señalamientos del Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien lo vinculó con el presunto plan de golpe de Estado. El Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular Español, José Ramón García Hernández, expresó su apoyo al Coordinador de la Tolda Amarilla y resaltó que la postura de su partido siempre será favorable a la defensa y el respeto de los derechos de los representantes elegidos democráticamente por el pueblo venezolano. El dirigente español destacó la necesidad de respetar los derechos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho y el pluralismo ideológico, así como el diálogo político y la convivencia social pacífica en Venezuela.